En mi comunidad trabajamos en el campo, cultivando semillas y cuidando a los animales. Pero cuando deja de llover, se nos acaba el agua y todo se seca. A mí me gustaría ir a la escuela para ser un gran ingeniero y aprender a construir tuberías para que nunca falte el agua en nuestras comunidades. El gobierno representa los sueños de muchos niños y niñas nayaritas. Con ganas de salir adelante y con educación puedan acceder a una vida sin desigualdades. Inscríbelos a Preescolar, Primaria y Secundaria del 1 al 16 de febrero. Estamos listos para despertar en la educación y crecer en el conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!